Hola a todos, Alex, al habla, estamos en Battlefield Hardline, episodio 4, bueno, episodio 3, por el que vamos, pero en la historia es el episodio 4, creo. Así que vamos a continuar a ver qué pasa, porque en teoría todos son más corruptos que su puta madre, así que al lío. Voy a abrir mi coacolita. A ver, a ver qué pasa, macho, porque aquí todo el tío robaba dinero, hasta la tipa, ¿eh? No solo era el tío el malo, bueno, el tío disparó, ¿eh? Eso ya es muy heavy. La tía un poco... me quedó con el dinero y me cayó la boca, ¿sabes? No sé si lo hemos visto, si lo sabemos todos. No quiere darme una orden de registro para algunos de los socios de NELS. Tampoco importa mucho. En la guerra, todo vale. Capitán, te lo usas. Nosotros tres somos un consejo tribal. Y sé que tenemos problemas con ciertos miembros de la tribu. ¿Te lo están diciendo a ti o al otro? Él no se llevó el dinero. ¡Oh, shit! ¿Me pusisteis a prueba? Tenía que saber si podíamos confiar en ti. Desde el principio se me aseguró que era posible. Pero el tío ha matado al otro. Ah, puede ser que te metan en la cárcel, ¿sabes? Aposta. ¿Sabes? Que te metan sabiendo que... Bueno, sabiendo que solo lo sepa ella y él, por ejemplo. Y que el resto se crean que eres malo. ¡Oh, Dios! La científica ya ha pasado por aquí. ¿Qué sentido tiene? Bueno, no estaban buscando pruebas contra Stoddard. Si encontramos algo, hablaremos directamente con Dose. Si hablamos con asuntos internos, Dose no controlará lo que pase. ¿Confías en Dose? ¿No? Si Stoddard cae, todos quedamos mal. Todos. Stoddard es corrupto. Tú lo sabes, y yo también. Yo haré guardia desde aquí. Tú entra. ¿Por qué no declaráis... ¿Por qué no declaráis los dos que ha matado al otro delante vuestra? Quiero decir, no tenéis nada que ganar. ¿Sabéis? No es que el juez diga no, pero es que tenéis que ganar algo. Voy a mirar alrededor del edificio. Y quizás busquen la basura. Buena idea. Seguimos en contacto. ¿Algo más? ¿Sabes? El juez no es que diga no. Es que... Os interesa. No. Tal vez. Los polis corruptos se cubren unos a otros. ¿Eh? Esperemos que no se hayan llevado pruebas. Vamos a gimnasio con dinero. ¿En serio? Nels enviaba dinero a un tío del oeste llamado Albert. Pero... ¿Aún está ahí? No me sorprendería. No puede ser. Si fuera estúpido, estaría en la cárcel. No puede ser. Han dejado aquí la bolsa entera con dinero, tío. Aparte de 20.000 cadáveres que has dejado tú, ¿no? Vale. ¿No me deja ir arriba? Ah, allí hay más. Ah, vale, 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 vale. Que subimos por aquí. Mira que lo hicimos el otro día, ¿eh? Pero no me acordaba ya. Vale. Aquí arriba fue donde el tío disparó, ¿no? Tarjeta de visita del Elmore Plaza. Del hotel, ¿no? Conserje del hotel. Ey, un momento. Ah, no, pero ese desperto no. Archivos del caso. Ah, recompensa por el caso, tío. Nuevo rifle de combate. Este tampoco lo tengo entero. Este tampoco lo tengo entero. Ojo, pues mira que intenté buscarlos todos, ¿eh? Pues mira, nada. Me dejé un montón, macho. Y aquí también. Joder, ¿en serio? ¿Cómo es posible? Momento, momento. ¿Qué más hay? Vale. Seguro que averiguaré el código. Seguro. Y ya está. ¿El código? ¿Cómo lo sabes? Policía de seguros de Reminers, toma uno. Viernes noche, 14 de agosto. Voy a ver a Stoddard. Parece que lo siguiente es llegar a un acuerdo de colaboración satisfactorio. Creo que sí, Jack. Stoddard. Te tengo. Kai, he encontrado algo. Voy a bajar. ¿En serio nadie de la científica ha mirado detrás del cuadro? No sé, por mirar, digo yo. Lo mismo deberían haber hecho como una limpieza intensiva, ¿no? Echar un vistazo por todo, mirar los papeles, moverlo todo. Más que no, veré una caja fuerte. ¿Qué has encontrado? Una grabación de Nels y Stoddard. En asuntos internos ya no será su palabra contra la nuestra. Reni guardaba el dinero en algún sitio. Seguro que Stoddard también lo busca. Mira ahí dentro. ¿Qué coño es esto? Una mierda que ni quiero entender. Lo he buscado en internet. El único sitio de Miani que vende esta basura es Lomo Robot en el centro comercial Palm Core. ¿Él no guardaría su dinero allí? No, y por eso tengo la dirección del almacén. Merece la pena pasarse. O sea, guardan el dinero en el almacén de los muñecos estos. Lo usan como... Cuartada o algo así. No sé, como cuartada. Como lugar para, a lo mejor, blanquear. Mover el dinero, ¿no? De forma fácil. Supongo que si les paran y ven que están llenos de muñecos el de este, a lo mejor no miran mucho. Y llevar un paraguas también. Chico, pilló un paraguas. Oh, esto es lo que nos han dado, ¿no? Hemos desbloqueado este. Jo, voy a pillar este. Y óptica, una reflex. Why not? Nada nuevo. Vale. No sé yo, ¿eh? Esto de separarnos no me acaba de convencer. A ver. Ah, este es el mapa. Este es el mapa del online. Quieto ahí. Tengo dos edificios. Muchos guardias. Recuerda lo que dijo Dous Mendoza. En la guerra todo vale. No te entretengas en leerles sus derechos. Que los mate. Me está diciendo el propio juego. Joder. Joder. Pues nada. No. Corre, 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 corre. La apago, la apago, la apago, la apago. Ahora ya. ¿Se ha escondido? ¿Qué vas a hacer? No haces nada. Hay un montón. Hay un montón por el tema de la alarma, ¿eh? Espérate. Vale, ya está. He cogido munición. De esta no, pero me puedo llevarla acá. Ay, que estaba pulsando la T. Mira que bien. Hemos desbloqueado acá. Perfecto. Pues todas estas armas te bloqueas para el... Las desbloqueas para... Para la campaña solo. O sea que no te sirve de mucho. Pero bueno. Bueno, el primer edificio. Ah, vale. Más adelante. Tenemos otra alarma por ahí. Vale. Vale. A ver. Es para allá entonces, ¿no? Me está marcando para allá, puede ser. O que vaya hacia arriba, quizá. Este es un mapa del online, tío. Casi todos son mapas del online, por lo que veo, ¿eh? O hacen sus propias versiones. Anda, coño. Cuando encuentres a Stovar, deja que hable. Con suerte se da de la lengua. Hombre, con suerte ha escapado. O sea, ha sido mínimamente inteligente, ¿no? Porque ha escuchado disparos, vamos. Chicos, no me importa vuestra llena. Total, en dos años va a ser negado. Lo que quiero saber es quién ha cogido el dinero de Nets. Nos prometió ese dinero, gilipollas. Vale. Desde ayer mismo, soy vuestro nuevo jefe. ¿Entendéis lo que significa? ¿Qué dirías si trabajaras en un caso y apareciera un gilipollas a intentar llevarse el mérito? Diría, hablemos de ello, ¿no? Así que, hagámoslo, ¿vale? Lo va a matar. Lo va a matar. ¿What? ¿Por qué tengo este arma ahora? Me la he cambiado sin darme cuenta. Tenemos una prueba ahí, ¿eh? Está loco, dice el tío. Es que está loco. Un tío ahí con un... Sale con antibalas y un rifle. A ver. El puto amo, ¿eh? Tenemos ahí una prueba, ¿eh? Es que hay uno detrás, tío. Tienes que seguir a esto de abajo. ¡Ole! A ver. Bueno, al menos hemos tenido una prueba, tío. Yo qué sé. Mira que intento usarlo y tal, pero joder, me estoy dejando un montón. A ver, yo creo que se lo ha cargado, ¿eh? Tiene que haber unas pruebas por aquí. Vale. Soy policía. Quedas arrestado. A pastar. A ver. Era esto, ¿no? Ah, pues no. Usar la cámara. ¡Ah! El tema de la aplicación de María. ¡Ah! Claro, normal. ¡Uy! ¡Oh, vaya! Y ahí está Stoddart. Es que no me gusta el de este, ¿eh? Voy a pillar esta. ¡Toma ya! ¡Qué pro! A ver si podemos fijar objetivos. Bueno, los tenemos todos, claro, por haberlo mirado con la cámara. Bueno, no pasa nada si me ven, ¿no? Me flipa el ruidito que hace, tío. Ya ves. Esta pistola está rotísima, ¿eh? En el online mola, porque le das a uno y tarda un rato en morir. No muere al instante, tarda un rato, tío. Te lo marca, ¿eh? Cuando le puedes dar, si os fijáis. O sea, se ponen los dos circulitos esos de color. Como tiene poco rango. ¿Veis? Ahora. Y ya está. Creo que Stoddart está explicando cómo va a funcionar todo. ¡No te muevas! ¿Pero qué coño? Abajo, hombre. Y tus colegas están más electrocutados que nada. Ahora ven aquí. Y tú también. Venga, a ver qué pasa. ¿Qué hace mierda? Él lo ha matado, si te lo he dicho. Ahora el tío es del FBI o algo así. No hay que preocuparse. ¡Joder! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Uy! ¡Perdón! Te pregunto por qué. ¿Cómo vamos? ¿Cómo en el online? Vamos, Stoddart. Qué poquita munición tiene, ¿no? No puedes ordenarles que se larguen. No puedes ordenarles que se larguen. Tú sabrás, tío. Tú eres el malo. Seis balas, macho. ¡Bastar, hombre, ya! Aguantar. Me puedo parar esto. Sin problemas. A ver. Es que me mola esa. Pero si me puedo pillar esta con... La reflex. Miras inclinadas. No tengo asas, pero bueno. Voy a pillar. ¡Olé! Con munición y todo. Mira, mira, mira. Así, sí. Así, sí. ¡Eh! ¡Exit! ¿Qué te pasa, tí? ¿Te quedaste pilladito o qué? Yo creo que... Es que... Te iba a decir, a lo mejor es un agente doble o algo así. Pero claro, es que... Mató a aquel tío. O sea, que no tiene aquello mucho sentido, ¿no? ¿Porque habla en plural? Porque dice vení. Quiere decir, porque ha hablado en plural si ella cree que estás deteniendo a este tipo. Bueno, pues ha vuelto a fallar. Justo por suerte he podido mirar el vídeo y en el punto exacto que ha fallado. Y ha sido cuando nos íbamos de la fábrica. Y lo único que ha pasado es que hemos ido a una nueva zona y ha abierto una puerta. Nada más, ¿vale? O sea, me he dado cuenta. Justo lo veis. He abierto esta puerta. Hemos entrado y aquí está el tipo este. Hace un montón de ruido la lluvia, macho. Pero por lo demás, bien. No sé qué le pasa, pero... Se me bloquea. No sé. Una cosa que no tiene ningún sentido, la verdad. Pero bueno. Hace un ruidaco el huracán este. ¡Qué flipa! ¡Oh! No llega, tío. Bueno, a menos este no ha lanzado la alarma. A ver. Joder, tenemos uno buscado, pero... Total. Subes de nivel de matar, tío. ¡Alto! ¡Manos arriba! Puedes ir de frente prácticamente, ¿eh? Si lo haces rápido. El ataque a melee es lentísimo, tío. Es horrible el ataque a melee. Me ha visto el de la derecha, creo, ¿eh? No sé si le ha dado tiempo a verme del todo. No, no le ha dado tiempo. Le puedo detener. A ver. Vale, vamos. Como ha escuchado el de abajo, ¿eh? Es el de abajo que está subiendo. ¿En serio? No. Vale. Puedo intentar reducir al... Al importante. A lo mejor me vale con eso, ¿no? No quiero matar al importante. Ah, muy bien. Ah, y lo matas. Lo ha matado él. Era este, lo ha matado él. ¿Serás desgraciado? Sí, cabrón. Asesino, matas a todo el mundo. Han matado a mi... ¡Han matado a mi criminal! Seguro que eso te convierte en cómplice. Tú sigue hablando, Stor. Tío, era mucha experiencia. Joder. Mira que lo estaba intentando hacer bien. Sí, hombre, había subtítulos, joder. ¡Hostia! Es un poco desastre que haya un centro comercial de esta manera en un... No sé, como todo abierto, ¿no? En un lugar donde hay huracanes. ¡Ay! Joder, estornudado desde el huracán este, claro. Me está pillando frío, tío. Es lo que dice mi abuela. Zápate que refresca, joder. ¿Dónde está, hombre? Relaja la raza. ¡Voy un paso adelante! No me robó, tú es aquí, ¿no? Antes de que hay que salir, se nos caiga encima. Kai. Kai. Sí. Pues claro. Ya ves. Douse está de camino. Nos íbamos a reunir con él y nos va. Bien. Entonces arrestemos esto. ¡Eh, eh, eh! Bien, es gente que nos va. Vamos a ver. La tía está con él. No lo entiendo, tío. No comprendo muy bien el rollo que se llevan, ¿eh? Eso no te hace menos corrupto, tío. No sé, ¿eh? Menos corrupto no eres. ¿También te parece poético si te hablo de entre 25 años y perpetua? Oh, shit. A ver. A ver si puedo llegar a... A no matar a ese. Podría haber, negro. ¿Dónde estás? ¡Quieto ahí! ¡Oh, sí! ¡Oh, baby! Sí. Ahora ya, el resto me dan igual. Sospechoso y movilizado. Recogiendo. ¿Y esos cabrones escapen? Entendido. Ya ha sido él. ¿Qué? ¿Veis eso? Aquí mismo. ¡Mierda! Sí, sí. Y ya está. Así se hace un caso de estos. Perfecto. Qué majestuosidad. Qué forma de hacer una misión. Pero vamos, que tampoco te compensa mucho detenerlo. Porque sí, te dan unos cuantos puntos más. Pero bueno. Es más importante el tema de las pruebas. Joder. Vaya salvajada, ¿no? O sea, este centro comercial no está muy bien pensado, ¿eh? ¡Ah! ¡Las ruedas! ¡Uh! Hombre, tío. No sé, ¿eh? Pero si el viento es como para tirar eso. Lo mismo yo estaría volando, ¿no? O sea, yo no estaría aquí. ¡Coño! Lo mismo yo no... ¡Coño, ya! Lo mismo no estaría yo aquí andando, ¿no? Estaría volando, tío. Estoy tirando cosas que pesan cientos de kilos. Yo estaría, vamos. En la luna. ¡Chaval! ¿En serio? ¿Es necesario? La tía es mala. ¡Mendoza! Ya basta. Es malo él. Toda la información que necesita es... Lo tira. A que no hay gu... Lo tira, ¿eh? Déjame adivinarlo. Él empezó esta guerra de drogas. Y propició que las bandas se atacaran hasta que no quedara ninguna. Ninguna excepto la suya, señor. Lo tira. Lo rompe. Tengo pruebas que vinculan a Nance con un detective corrupto de mi aminada concluyente. Tenía mucha fe en que lograras encontrar una prueba final irrefutable. Y eso hiciste. ¿Ves? Él es el malo. Gracias. ¿Pero qué coño? Nance, creo que debo decirlo. Gracias por salvarme el culo esta noche. Has hecho mucho por mí. Que te jodas, Nick. Nick, no. Kai. ¿También? Asuntos internos encontrará dinero en tu apartamento. Exactamente 33.000 dólares. Lo que Nance movió en su última transferencia. La pregunta, por supuesto, será... ¿Qué has hecho con el resto, detective? ¿Qué coño estás haciendo? Kai ha dado la cara por ti. Más de una vez. ¿Por qué no aceptaste el puto dinero? ¿De eso se trata? Nick, lo hemos intentado. Hemos intentado hacerte corrupto. Estoy seguro de que encontraríamos un lugar para ti entre nosotros. Pero no. Estás convencido de que eres de los buenos. ¿Verdad? No hay buenos, hijo. Que no haya buenos, vale. Pero que seáis más malos que vuestra puta madre. Hombre, se me iba a venir un poco, ¿no? Que algo de esto tenía que pasar sí o sí. Hmm. Vale. Vamos a dejarlo por aquí. El siguiente vídeo será más largo porque hoy no tengo mucho tiempo para grabar esto en concreto. No tengo que pillar un momento un poco tal. Pero el siguiente va a ser bastante más largo, ya os lo digo. No va a ser... Perdón, no va a ser de media hora. Va a ser un poquito más largo. Y así adelantamos. Vale. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!